Aquí la reiteración del gol, profe, clave, ese arranque explosivo, Jacobo Reyes. Y fíjate que sorprende, ¿no? El centro con la derecha y con tres dedos, como que los defensores estaban esperando barrerse o estirarse con la pierna izquierda que es su fuerza. Aquí el centro, no llega al remate, sigue en la posición de la fiera, busca el espacio para sacar el tiro, no lo consigue en la primera instancia, sin la segunda, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo, golazo de la fiera! Lo hizo Alejandro Salazar, le pegó desde Saturno y pone esto parejo, uno por uno, profe Turru. Aquí lo que terminó pagando fue la perseverancia, porque se complicó una, dos, tres veces, y al final termina poniéndola en el lugar inalcanzable para el portero. Sí, bien lo dices, no se le acomodaba a una, ahí otra vez le estorba el defensor, pero en el primer espacio ya traía la portería en la cabeza. No sé si el portero por ahí, al ir achicando, al ir achicando, al ir achicando, ¡gol de Monterrey! ¡Profe, ¿qué está pasando? ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡¿Qué pasó?! ¡Ahora, gol! ¡Gol de Rayados! ¡Dejen respirar! Estábamos explicándole qué había pasado con la fiera y después dijo Jacobo, a ver señores, aquí el único rey soy yo, y pone esto dos a uno otra vez. Tiene la ventaja el equipo de Rayados, tres a uno en el global. Gracias por acompañarnos, y mire que se ve en el Monterrey, tiene el segundo Jacobo, el tercero para Rayados, aquí el centro, ¿qué va a pasar? ¡Sí, señor! ¡Gol! ¡Gol de Rayados! ¡Lo termina empujando Román Trujillo, gran jugada de Jacobo Reyes, tremenda habilitación, y ahora el equipo de Rayados, poniendo ya distancia en este encuentro. Error en el fildeo, me parece, de Diego Luna, grande la decisión de Jacobo Reyes, y ahí le encargo la definición de Trujillo, Profeo. Sí, la verdad, lo mencionas bien, bueno, están distraídos los defensores de León. Esta puede ser para la fiera, el centro, atrás César Ramos, queda el rebote, ¡gol! ¡Gol de la fiera! ¡Lo hizo Luis Ángel Araujo! Y lo decíamos, este es el papel del equipo visitante, tiene que atacar y atacar. Y aquí recorta la distancia, Profe Turro. ¡Ahí viene la fiera! Y ahí están los errores de Rayados. ¡Qué buena jugada que hace este jugador! Nos queda hasta el otro extremo de la cancha, no identifico bien el nombre, pero qué buena jugada hace. Se quita la presión hasta de tres, le hace una pasada el jugador, le hace una diagonal, ahí el portero, una zona difícil, complicada para el portero, ¿no? De... 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 De...